Te desean Claro que sí que te desean Quieren invadir tu cuerpo Como invade el sol la tierra Te desean Te desean Cuando cantas, cuando bailas Cuando tu playa descansa Sobre espuma, sobre arena Cuando cruza tu malicia Tu mirada con la mía Y yo sé que tú lo sabes Porque sé que te das cuenta Si supieran Que eres mucho más que fuego Mucho más que desearían Atracarme en tu marea Que me amas, que te amo Todo tú que aún todavía No te deseamos Vida mía Vida mía Te desean Te desean De norte a sur De pie a cabeza No te miran, te devoran En tu cuerpo letra a letra Te desean Te desean Claro que sí que te desean Quieren invadir tu cuerpo Como invade el sol la tierra Te desean Te desean Cuando cantas, cuando bailas Cuando tu playa descansa Sobre espuma, sobre arena Cuando cruza tu malicia Tu mirada con la mía Y yo sé que tú lo sabes Y yo sé que tú lo sabes Porque sé que te das cuenta Si supieran Que eres mucho más que fuego Mucho más que desearía Atracarme en tu marea Que me amas, que te amo Todos creen que aún todavía No te deseamos Vida mía Quieren invadir tu cuerpo Te desean Quieren invadir tu cuerpo Te desean Quieren sentir de cerca tu dulzura Y derrochar pasión en tu cintura bella Quieren invadir tu cuerpo Como el mal y la marea Te desean Yo los entiendo perfectamente Porque te tengo la noche entera Quieren invadir tu cuerpo Y herve la sangre en sus venas Cuando sales y paseas Y caminas sobre la arena Salsa rica mami Para ti De norte a sur Por tu belleza El que te mira El que te mira te vive Y pierde la cabeza Me empieza cabeza Te desea Como yo te deseaba Antes de que fuera el dueño De esa mujer adorada Y síguelo Y síguelo Más que belleza Más que belleza Eres pasión que se encarna Morirían si supieran Eres mucho más que vuelvo Si supieran Eres corazón, ternura y alma Un sueño de compañera Amor Más que belleza Gracias.